y hoy vamos a hacer un ejercicio para ayudarte con la comprensión auditiva y vamos a estar usando nuestro hyper speed method. Déjame explicar cómo va a funcionar. Tenemos una historia escrita por nosotros y leída por mi compañera Julissa. Ella va a leerla de una manera muy clara y en una forma muy neutra. La historia se llama Varado en una isla. Vas a escuchar el audio tres veces. La primera vez vas a escucharla a una velocidad normal mientras lees el texto en español con inglés al lado. Yo recomiendo que te tomes tu tiempo para leerla. Debes asegurarte de que entiendas la mayor parte del texto antes de pasar al siguiente paso porque en el segundo paso voy a reproducir el audio otra vez pero esta vez será más rápido. Por eso se llama el hyper speed method y también esta vez solo verás el texto en español. Por eso dije que es muy importante que entiendas la mayor parte del texto porque si no lo comprendes te perderás. Y la tercera vez vamos a volver a una velocidad normal y voy a quitar todo el texto. Así que solo debes concentrarte en escuchar el audio. Una nota final. Recomiendo que saques un cuaderno y que escribas alguna palabra que no conoce para que la pueda estudiar más tarde. Pero cuando las escribes debes escribirlas en frases no solo una palabra. Eso te va a ayudar a recordarla bien. Bueno, ¿estás listo? Sin más, comencemos. ¿De verdad? ¿Podría este viaje ser más tópico? Josh murmuró mientras trabajaba en el sistema de propulsión de su yate en la sala de máquinas. Freya y Lily estaban cerca observando ansiosamente mientras él revisaba los cables. Bueno, señoritas, todo está bien aquí. Debe ser algo en la hélice. Josh levantó las manos en señal de rendición tras unos tensos minutos. ¡Lo sabía! Lily puso los ojos en blanco y empezó a subir a su lujoso yate. No tenemos señal en nuestros teléfonos, así que estamos varados aquí. La buena noticia es que hay una isla que podemos visitar y esperar a que alguien venga a buscarnos. Sí, un cliché, murmuró Natalie de acuerdo con el comentario anterior de Josh. Los tres salieron a la cubierta y vieron a Ethan discutiendo con Archie. Josh se apresuró a intervenir antes de que la discusión fuera a más. Ya dejó claro que el sistema no le avisó. Habló Josh con los dientes apretados. ¡Aún así, debería haberlo sabido de alguna manera! ¡Ethan, lo que dices no tiene sentido! Las máquinas también son propensas a los errores. Además, podemos visitar la isla y divertirnos mientras esperamos el rescate. Lily intentó hacer entrar en razón a su hermano. Él se burló en respuesta, mirando a la isla que estaba a solo un trecho de distancia y que podrían cubrir con la lancha. Mis padres lo sabrán cuando noten que Afrodita se ha ido. La rastrearán, dijo Freya. Sus padres siempre se preocuparon por su seguridad, su única hija heredera de todo su negocio. Se opusieron firmemente a que viajara en Afrodita, su yate que lleva el nombre de la diosa griega del amor y la belleza, por lo que se escabulló de la casa. ¡Eso lo resuelve entonces! ¡Archie, trae nuestras maletas de viaje! ¡Vamos a visitar esta isla sin nombre! Josh vio una palmada con la emoción palpable en su rostro. Pronto se dirigieron a la isla. Su barco a motor dio un tirón y chisporroteó unos metros antes de llegar a ella. Ethan maldijo su suerte cuando se vieron obligados a badear las aguas poco profundas hasta llegar a la isla. El viento estaba quieto y el grupo de árboles tranquilo. Nada se movía en el viento que les tiraba del pelo y de la ropa. ¿Alguien más siente vibraciones extrañas en este lugar? Preguntó Archie, ganándose la mirada de Ethan en su dirección. ¡No, solo tú! Freya mintió, frotando los escalofríos de sus brazos. No habían dado más de cinco pasos cuando el suelo tembló bajo sus pies. ¡Un terremoto! gritó Ethan, tratando de aferrarse a su hermana. Tal y como van las cosas, lo siguiente será una erupción volcánica, proporcionó Josh con poca ayuda. Nada más hablar, unas lianas tan gruesas como el tronco de un árbol con púas más largas que cañas de pescar estallaron de la arena. Podían ver la línea interminable de plantas vivas y amenazantes listas para destrozarlos. ¡Vuelve! ¡Vuelve! gritó Lily, volviéndose hacia su barco. ¡Nos hemos quedado sin combustible! le dijo Freya, con el miedo ahogando su voz. ¡Salta! Josh la empujó a un lado mientras una de las lianas golpeaba el suelo con un ruido nauseabundo. Tenía la intención de aplastar a Freya y lo habría conseguido de no ser porque Josh pensó al instante. ¡Diríjanse a los árboles! les dijo Archie. Sin esperar ni un segundo más, comenzó a dirigirse hacia los gruesos árboles quedándose quieto sin importar lo que ocurría en la playa. Giró y esquivó las lianas mientras avanzaba. ¡Son lentas! observó Josh la maniobra de Archie y calculó el tiempo que tardaba una liana en atacar y retirarse. ¡Mantén tus ojos en las lianas! ¡Salta a un lado cuando se retiren un segundo antes de tocar el suelo! Sin decir nada más, corrió tras Archie. Dejando escapar una maldición, Ethan, Lily y Freya lo siguieron. No fue tan fácil como Josh lo había hecho parecer. El suelo temblaba cada vez que las lianas atacaban, desequilibrándolos. Lily lloraba mientras corría detrás de Ethan. Varias veces Freya vio que se detenía y se acercaba a ella. Temía por su seguridad. Pero ver a Archie en la base de los árboles le aseguró que podrían salir adelante. Pronto salieron corriendo del rango de ataque de las enredaderas y se desplomaron en el fresco lecho de hierba del bosque. ¿Qué es eso? Preguntó Josh sin aliento, mirando las plantas que se quedaron quietas y empezaron a desaparecer en el suelo una vez más. Algo para impedir que los intrusos pongan un pie en esta isla, dijo Freya, volviéndose a mirar los gruesos árboles. La luz del sol no se filtraba a través de las gruesas ramas y hojas. Sentía como si los árboles zumbaban con poder y algo en ellos era inquietante. Creo que no deberíamos estar aquí, susurró a sus amigos. Estoy de acuerdo. Josh asintió, mientras estaban de pie, inspeccionando lo que había delante de ellos cuando escucharon un extraño sonido en los árboles. Parece que alguien se lamenta, dijo Archie, secándose el sudor de la frente. ¡Oh, advirtiéndonos que regresemos! Lily chilló. ¿Es eso o quedarnos aquí? Josh se encogió de hombros recogiendo la única bolsa que habían conseguido llevar a través del muro de lianas atacantes. En el momento en que pisaron la hierba aterciopelada de la base de los árboles, el suelo se movió como las olas del mar. Era demasiado tarde para retroceder, así que se dejaron llevar por las olas a través del laberinto de árboles. Las niñas gritaban aterrorizadas, pero no podían moverse. Mientras viajaban, con el corazón en la garganta, el sonido de los lamentos se intensificó. ¡Está pidiendo ayuda! gritó Ethan por encima del sonido del viento en sus oídos. Freya no podía respirar y quería detenerse, pero el suelo era implacable. Los arrastró a través de los árboles y las ramas que se enganchaban a su ropa y a su pelo. Se adentraron más hacia la luz azul brillante que emanaba de la base negra de un árbol gigantesco que estaba muy adelante. Parece que estamos aquí para rescatar a alguna damisela en apuros, comentó Josh. Freya se encontró deseando que fuera tan fácil como él lo hacía parecer. Tenía la corazonada de que la isla no iba a dejarles marchar con su tesoro. ¿De verdad? ¿Podría este viaje ser más tópico? Josh murmuró mientras trabajaba en el sistema de propulsión de su yate en la sala de máquinas. Freya y Lily estaban cerca, observando ansiosamente mientras él revisaba los cables. Bueno, señoritas, todo está bien aquí. Debe ser algo en la hélice. Josh levantó las manos en señal de rendición tras unos tensos minutos. ¡Lo sabía! Lily puso los ojos en blanco y empezó a subir a su lujoso yate. No tenemos señal en nuestros teléfonos, así que estamos varados aquí. La buena noticia es que hay una isla que podemos visitar y esperar a que alguien venga a buscarnos. Sí, un cliché, murmuró Natalie de acuerdo con el comentario anterior de Josh. Los tres salieron a la cubierta y vieron a Ethan discutiendo con Archie. Josh se apresuró a intervenir antes de que la discusión fuera a más. Ya dejó claro que el sistema no le avisó, habló Josh con los dientes apretados. Aún así, debería haberlo sabido de alguna manera. Ethan, lo que dices no tiene sentido. Las máquinas también son propensas a los errores. Además, podemos visitar la isla y divertirnos mientras esperamos el rescate. Lily intentó hacer entrar en razón a su hermano. Él se burló en respuesta, mirando a la isla que estaba a solo un trecho de distancia y que podrían cubrir con la lancha. Mis padres lo sabrán cuando noten que Afrodita se ha ido, la rastrearán, dijo Freya. Sus padres siempre se preocuparon por su seguridad, su única hija heredera de todo su negocio. Se opusieron firmemente a que viajara en Afrodita, su yate que lleva el nombre de la diosa griega del amor y la belleza, por lo que se escabulló de la casa. Eso lo resuelve entonces. Archie, trae nuestras maletas de viaje. Vamos a visitar esta isla sin nombre. Josh vio una palmada con la emoción palpable en su rostro. Pronto se dirigieron a la isla. Su barco a motor dio un tirón y chisporroteó unos metros antes de llegar a ella. Ethan maldijo su suerte cuando se vieron obligados a badear las aguas poco profundas hasta llegar a la isla. El viento estaba quieto y el grupo de árboles tranquilo. Nada se movía en el viento que les tiraba del pelo y de la ropa. ¿Alguien más siente vibraciones extrañas en este lugar? Preguntó Archie, ganándose la mirada de Ethan en su dirección. No, solo tú. Freya mintió, frotando los escalofríos de sus brazos. No habían dado más de cinco pasos cuando el suelo tembló bajo sus pies. ¿Un terremoto? gritó Ethan tratando de aferrarse a su hermana. Tal y como van las cosas, lo siguiente será una erupción volcánica, proporcionó Josh con poca ayuda. Nada más hablar, unas lianas tan gruesas como el tronco de un árbol con púas más largas que cañas de pescar estallaron de la arena. Podían ver la línea interminable de plantas vivas y amenazantes listas para destrozarlos. ¡Vuelve! ¡Vuelve! gritó Lily volviéndose hacia su barco. ¡Nos hemos quedado sin combustible! le dijo Freya con el miedo ahogando su voz. ¡Salta! Josh la empujó a un lado mientras una de las lianas golpeaba el suelo con un ruido nauseabundo. Tenía la intención de aplastar a Freya y lo habría conseguido de no ser porque Josh pensó al instante. ¡Diríjanse a los árboles! les dijo Archie. Sin esperar ni un segundo más comenzó a dirigirse hacia los gruesos árboles quedándose quietos sin importar lo que ocurría en la playa. Giró y esquivó las lianas mientras avanzaba. ¡Son lentas! observó Josh la maniobra de Archie y calculó el tiempo que tardaba una liana en atacar y retirarse. ¡Mantén tus ojos en las lianas! ¡Salta a un lado cuando se retiren un segundo antes de tocar el suelo! Sin decir nada más corrió tras Archie. Dejando escapar una maldición Ethan, Lily y Freya lo siguieron. No fue tan fácil como Josh lo había hecho parecer. El suelo temblaba cada vez que las lianas atacaban desequilibrándolos. Lily lloraba mientras corría detrás de Ethan. Varias veces Freya vio que se detenía y se acercaba a ella. Temía por su seguridad. Pero ver a Archie en la base de los árboles le aseguró que podrían salir adelante. Pronto salieron corriendo del rango de ataque de las enredaderas y se desplomaron en el fresco lecho de hierba del bosque. ¿Qué es eso? Preguntó Josh sin aliento mirando las plantas que se quedaron quietas y empezaron a desaparecer en el suelo una vez más. Algo para impedir que los intrusos pongan un pie en esta isla dijo Freya volviéndose a mirar los gruesos árboles. La luz del sol no se filtraba a través de las gruesas ramas y hojas. Sentía como si los árboles zumbaban con poder y algo en ellos era inquietante. Creo que no deberíamos estar aquí susurró a sus amigos. Estoy de acuerdo. Josh asintió mientras estaban de pie inspeccionando lo que había delante de ellos cuando escucharon un extraño sonido en los árboles. Parece que alguien se lamenta dijo Archie secándose el sudor de la frente. O advirtiéndonos que regresemos Lily chilló. ¿Ves eso o quedarnos aquí? Josh se encogió de hombros recogiendo la única bolsa que habían conseguido llevar a través del muro de lianas atacantes. En el momento en que pisaron la hierba aterciopelada de la base de los árboles el suelo se movió como las olas del mar. Era demasiado tarde para retroceder así que se dejaron llevar por las olas a través del laberinto de árboles. Las niñas gritaban aterrorizadas pero no podían moverse. Mientras viajaban con el corazón en la garganta el sonido de los lamentos se intensificó. ¡Está pidiendo ayuda! gritó Ethan por encima del sonido del viento en sus oídos. Freya no podía respirar y quería detenerse pero el suelo era implacable. Los arrastró a través de los árboles y las ramas que se enganchaban a su ropa y a su pelo. Se adentraron más hacia la luz azul brillante que emanaba de la base negra de un árbol gigantesco que estaba muy adelante. Parece que estamos aquí para rescatar a alguna damisela en apuros comentó Josh. Freya se encontró deseando que fuera tan fácil como él lo hacía parecer. Tenía la corazonada de que la isla no iba a dejarles marchar con su tesoro. ¿De verdad? ¿Podría este viaje ser más tópico? Josh murmuró mientras trabajaba en el sistema de propulsión de su yate en la sala de máquinas. Freya y Lily estaban cerca observando ansiosamente mientras él revisaba los cables. Bueno, señoritas, todo está bien aquí. Debe ser algo en la hélice. Josh levantó las manos en señal de rendición tras unos tensos minutos. ¡Lo sabía! Lily puso los ojos en blanco y empezó a subir a su lujoso yate. No tenemos señal en nuestros teléfonos, así que estamos varados aquí. La buena noticia es que hay una isla que podemos visitar y esperar a que alguien venga a buscarnos. Sí, un cliché, murmuró Natalie de acuerdo con el comentario anterior de Josh. Los tres salieron a la cubierta y vieron a Ethan discutiendo con Archie. Josh se apresuró a intervenir antes de que la discusión fuera a más. Ya dejó claro que el sistema no le avisó, habló Josh con los dientes apretados. Aún así, debería haberlo sabido de alguna manera. Ethan, lo que dices no tiene sentido. Las máquinas también son propensas a los errores. Además, podemos visitar la isla y divertirnos mientras esperamos el rescate. Lily intentó hacer entrar en razón a su hermano. Él se burló en respuesta, mirando a la isla que estaba a solo un trecho de distancia y que podrían cubrir con la lancha. Mis padres lo sabrán cuando noten que Afrodita se ha ido. La rastrearán, dijo Freya. Sus padres siempre se preocuparon por su seguridad, su única hija heredera de todo su negocio. Se opusieron firmemente a que viajara en Afrodita, su yate que lleva el nombre de la diosa griega del amor y la belleza, por lo que se escabulló de la casa. Eso lo resuelve entonces. Archie, trae nuestras maletas de viaje. Vamos a visitar esta isla sin nombre. Josh vio una palmada con la emoción palpable en su rostro. Pronto se dirigieron a la isla. Su barco a motor dio un tirón y chisporroteó unos metros antes de llegar a ella. Ethan maldijo su suerte cuando se vieron obligados a badear las aguas poco profundas hasta llegar a la isla. El viento estaba quieto y el grupo de árboles tranquilo. Nada se movía en el viento que les tiraba del pelo y de la ropa. ¿Alguien más siente vibraciones extrañas en este lugar? Preguntó Archie ganándose la mirada de Ethan en su dirección. No solo tú. Freya mintió frotando los escalofríos de sus brazos. No habían dado más de cinco pasos cuando el suelo tembló bajo sus pies. ¿Un terremoto? Gritó Ethan tratando de aferrarse a su hermana. Tal y como van las cosas lo siguiente será una erupción volcánica. Proporcionó Josh con poca ayuda. Nada más hablar unas lianas tan gruesas como el tronco de un árbol con púas más largas que cañas de pescar estallaron de la arena. Podían ver la línea interminable de plantas vivas y amenazantes listas para destrozarlos. ¡Vuelve! ¡Vuelve! Gritó Lily volviéndose hacia su barco. Nos hemos quedado sin combustible le dijo Freya con el miedo ahogando su voz. ¡Salta! Josh la empujó a un lado mientras una de las lianas golpeaba el suelo con un ruido nauseabundo. Tenía la intención de aplastar a Freya y lo habría conseguido de no ser porque Josh pensó al instante. ¡Diríjanse a los árboles! les dijo Archie. Sin esperar ni un segundo más comenzó a dirigirse hacia los gruesos árboles quedándose quieto sin importar lo que ocurría en la playa. Giró y esquivó las lianas mientras avanzaba. ¡Son lentas! observó Josh la maniobra de Archie y calculó el tiempo que tardaba una liana en atacar y retirarse. ¡Mantén tus ojos en las lianas! ¡Salta a un lado cuando se retiren un segundo antes de tocar el suelo! Sin decir nada más corrió tras Archie. Dejando escapar una maldición Ethan, Lily y Freya lo siguieron. No fue tan fácil como Josh lo había hecho parecer. El suelo temblaba cada vez que las lianas atacaban desequilibrándolos. Lily lloraba mientras corría detrás de Ethan. Varias veces Freya vio que se detenía y se acercaba a ella. Temía por su seguridad. Pero ver a Archie en la base de los árboles le aseguró que podrían salir adelante. Pronto salieron corriendo del rango de ataque de las enredaderas y se desplomaron en el fresco lecho de hierba del bosque. ¿Qué es eso? Preguntó Josh sin aliento mirando las plantas que se quedaron quietas y empezaron a desaparecer en el suelo una vez más. Algo para impedir que los intrusos pongan un pie en esta isla dijo Freya volviéndose a mirar los gruesos árboles. La luz del sol no se filtraba a través de las gruesas ramas y hojas. Sentía como si los árboles zumbaban con poder y algo en ellos era inquietante. Creo que no deberíamos estar aquí susurró a sus amigos. Estoy de acuerdo. Josh asintió mientras estaban de pie inspeccionando lo que había delante de ellos cuando escucharon un extraño sonido en los árboles. Parece que alguien se lamenta dijo Archie secándose el sudor de la frente. O advirtiéndonos que regresemos Lily chilló. ¿Es eso o quedarnos aquí? Josh se encogió de hombros recogiendo la única bolsa que habían conseguido llevar a través del muro de lianas atacantes. En el momento en que pisaron la hierba aterciopelada de la base de los árboles el suelo se movió como las olas del mar. Era demasiado tarde para retroceder así que se dejaron llevar por las olas a través del laberinto de árboles. Las niñas gritaban aterrorizadas pero no podían moverse. Mientras viajaban con el corazón en la garganta el sonido de los lamentos se intensificó. ¡Está pidiendo ayuda! gritó Ethan por encima del sonido del viento en sus oídos. Freya no podía respirar y quería detenerse pero el suelo era implacable. Los arrastró a través de los árboles y las ramas que se enganchaban a su ropa y a su pelo. Se adentraron más hacia la luz azul brillante que emanaba de la base negra de un árbol gigantesco que estaba muy adelante. Parece que estamos aquí para rescatar a alguna damisela en apuros comentó Josh. Freya se encontró deseando que fuera tan fácil como él lo hacía parecer. Tenía la corazonada de que la isla no iba a dejarles marchar con su tesoro. So be en la I'll also put a link to that free training in the description Just click that link, it'll take you straight to the training And yeah, you'll learn my three biggest secrets To help you learn to speak and comprehend Spanish better, faster If you like the video, if you want more of these videos Do me a big favor, hit the thumbs up for me Comment below, let me know what else you need help with Any other subjects, topics that you need help with Definitely let me know Last but not least, please do not forget to subscribe to the channel Turn on notifications so you never miss another video Until next time, I'll see you then